Fortnite nos ha tratado de estafar con la última taquilla de un creador y resulta que si vamos a la tienda y buscamos la taquilla de Tabor Hill aquí pueden ver que en la imagen nos venden un emote en específico que si luego vemos lo que venden será un emote completamente distinto y también esto pasa con el emote que venden por separado y la verdad no creo que Fortnite vaya a arreglar este error pronto así que si lo compran lo más seguro es que en el futuro les den un ticket de reembolso totalmente gratis y otra cosa curiosa es que volvió la skin de fuerzas especiales que no regresaba a la tienda desde la temporada 1 y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse